Exactamente, el día de hoy, a horas 3.30 aproximadamente, se ha producido un accidente de tránsito en el kilómetro 122 y medio, a 500 metros aproximadamente de la cruz de Llanamate. Es un ómnibus de la empresa de transporte de tránsito amazónica, cuyo destino era pues de la ciudad de Tarapoto, la ciudad de Lima. El vehículo tiene placa UI 9342, y estaba conducido por el señor Rengifo Carrillo Eduard, con licencia de conducir a 3, el mismo pues que ha sido evacuado al hospital porque presentaba herida en pierna izquierda expuesta, y hace unos 10 minutos acaba de salir de alta. A raíz de este accidente de tránsito, en este ônibus se trasladaban 48 pasajeros y 3 tripulantes, el piloto, copiloto, el piloto, el copiloto y el ayudante. ¿No? Durante toda la madrugada, hasta las 4 con 25, 30, así aproximadamente, la evacuación de todos los heridos, con el apoyo de las unidades de serenazgo de Chaupimarca, serenazgo de Llanacancha, así como también con las unidades de la comisaría de Chaupimarca y de la comisaría de Llanacancha, se ha podido evacuar a todos los heridos. Lamentablemente, pues a raíz de este accidente de tránsito, de despiste de este ônibus, ha fallecido en el interior del ônibus la señora Sonia Milagros Gomero Cochachín, quien es natural de la ciudad de Aucayaco. ¿Cuántos años tiene? La señora, estamos por determinar, al parecer tiene 35 a 36 años la fallecida, y la señora Exilda Tapuimaca Yahuarcani, la misma que ha fallecido en el hospital, no, la misma que ahora es acá, 4 y 10 aproximadamente, en la camineta de la comisaría de Chaupimarca, la trasladamos acá al hospital Llanacancha de Escarrión, donde han llegado todos los heridos, para posteriormente fallecerlos. Las dos personas se encuentran, los cadáveres se encuentran ahorita en la morgue del hospital Llanacancha de Escarrión, y como le indicaba hace un momento, ese fiscal Reynoso ha estado presente, tanto en el levantamiento de cadáveres de las primeras personas en el ônibus, como en estos momentos también haciendo las diligencias del caso en el hospital Llanacancha de Escarrión. ¿Qué es lo que habría pasado, Emilio? Al momento, estamos por determinar si ha sido un factor humano, un factor climatológico, no lo que han predeterminado, entonces el despiste del vehículo. Como ustedes saben, desde ayer, desde las 21.30, estamos teniendo fuertes precipitaciones, y la zona donde se ha producido el accidente, pues es una zona de neblina, y a esa hora, porque justo se estaban precipitando los fluviales, la precipitación fluvial moderada teníamos en esa época. ¿Se ha podido conversar con el chofer? En una primera instancia, aún se ha tenido una pequeña entrevista con el señor conductor, con el señor conductor, con el señor conductor, pero no... ¿Quién es? Por el momento, todavía no tenemos en reserva la noche. Están tomándose la manifestación, tanto al copiloto como al ayudante de los ônibus, que han estado heridos, están heridos, pero ya han sido ya evaluados, ya están secuestrados en el carro y tienen su manifestación. Asimismo, el señor conductor ya se le ha pasado dos a las típicas, a las seis de la mañana, a fin de determinar si es que esta persona se encontraba con síntomas de debilidad u otro tipo de droga.